¿Cómo consiguió sobrevivir sola? ¿Por qué llevaba un peluche en su hocico? Comió basura durante meses y sobrevivió en las calles. Fue rescatada y tratada por diferentes problemas de salud producto de comer basura. La historia de Nikki, la perrita pastor alemán que vagaba por las frías calles de Detroit con un peluche en el hocico, podría ser catalogada como una narrativa de esperanza y superación. Sin embargo, detrás de cada imagen conmovedora y cada gesto de solidaridad, yace una historia de sufrimiento y lucha. Imagina una noche lluviosa en el corazón de Detroit. Las luces de la ciudad destellan sobre el pavimento mojado, mientras las sombras se alargan entre los callejones oscuros. En medio de este escenario desolador, camina una figura solitaria, apenas visible bajo el manto de la oscuridad y la lluvia persistente. Recibí un mensaje inquietante aquella noche, acompañado de fotos que resonarían en lo más profundo de mi ser. En ellas, una perrita pastor alemán deambulaba sola, con un peluche entre sus dientes. Su mirada perdida reflejaba una historia de abandono y desamparo, una historia que pronto se revelaría ante mí. Gail Montgomery, cofundadora de Almost Home Animal de Skiuleage, compartió detalles de este desgarrador encuentro. Nikki, como la llamaríamos más tarde, había sido encontrada por transeúntes preocupados que no pudieron evitar ser conmovidos por su situación. La imagen de la perra bajo la lluvia, aferrada a su único compañero, un peluche desgastado, era un recordatorio vívido de la soledad y el sufrimiento que enfrentaba. Con el corazón lleno de determinación, nos embarcamos en una misión para rescatar a Nikki. Sin embargo, el camino hacia su salvación no sería fácil. La perrita, traumatizada por sus experiencias en las calles, huía de cualquier contacto humano, desconfiada y temerosa. Cada intento de acercamiento era recibido con miedo y resistencia. Pero la esperanza persistía, alimentada por el amor y la dedicación de aquellos que se negaban a rendirse ante la adversidad. Con la ayuda de la asociación South Leon Murphy Lost Animal Recovery, finalmente logramos atrapar a Nikki y llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, el rescate fue solo el primer paso en su larga jornada hacia la recuperación. Nikki estaba gravemente enferma, sufría de dirofilariosis y otros problemas de salud derivados de su vida en las calles. Los veterinarios encontraron en su estómago bolsas de plástico, ramitas y huesos, un testimonio doloroso de su lucha por sobrevivir en un mundo hostil. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Nikki demostró una increíble fortaleza y resiliencia. Con el tiempo, su salud comenzó a mejorar y su espíritu se elevó. La perrita, una vez tímida y retraída, comenzó a confiar en los humanos y a mostrar signos de alegría y afecto. Finalmente, llegó el día en que Nikki encontró un hogar amoroso y acogedor. Una familia compasiva se ofreció a brindarle el cuidado y el amor que tanto necesitaba. Hoy, Nikki es una perra feliz y saludable, rodeada de cariño y atención. Nikki está muy recuperada. Llegó al punto que ni siquiera necesitabas más su peluche. Constantemente abraza a sus padres adoptivos, dijo la cofundadora de South Leon Murphy Lost Animal Recovery, Gail Montgomery Almedio People. Todavía duerme con su peluche, pero no está tan obsesionada como lo estaba en Detroit, cuando caminaba por ahí. Su historia es un recordatorio poderoso del poder transformador del amor y la compasión. A través del cuidado y el apoyo de aquellos que se preocuparon por ella, Nikki encontró la fuerza para superar sus adversidades y comenzar de nuevo. Su historia inspira no solo a aquellos que la conocen, sino también a todos nosotros, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza si tenemos el coraje de creer en ella. Entonces, te invito a reflexionar sobre esta historia de coraje y resiliencia. ¿Qué pequeñas acciones puedes tomar en tu propia vida para marcar la diferencia en la vida de alguien más? Ya sea adoptando a una mascota necesitada, donando a organizaciones benéficas o simplemente extendiendo una mano amiga, todos tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.